Soy Edgar Douglas para Capital Media y vamos a hablar acerca de la apertura de los mercados financieros hoy jueves 22 de septiembre. Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos luego de que la FED mantuviera sin movimientos al rango de tasa de referencia entre 0.25 y 0.50%. En la parte de la Unión Europea se dará a conocer el dato de confianza al consumidor al mes de septiembre y en Estados Unidos se dará a conocer el dato de solicitudes de apoyo al desempleo, el indicador adelantado al mes de agosto y el dato de ventas de casas existentes. Con lo que respecta al precio del petróleo, este presenta un alza luego de que el secretario general del OPEP anunciara que el acuerdo para congelar la producción del petróleo podría extenderse hasta un año. En la parte local de México se dará a conocer el dato de la inflación de la primera quincena del mes de septiembre. En mercado de deuda en este momento el bono a 10 años cotiza en 1.64, este es el bono en Estados Unidos y el bono en México a 10 años, el M24, cotiza en 5.97. En la parte de divisas el yen se deprecia ligeramente para cotizar en 100.35 yenes por dólar, el euro cotiza en 1.11 euros por dólar y el dólar en estos momentos cotiza en niveles de 19.86. En la parte del mercado accionario, las bolsas en Asia presentan movimientos positivos, destacando un alza de 1.91 en Nikkei y en la parte de Europa las bolsas presentan movimientos positivos, destacando el alza de 1.88 al referente alemán. En la parte de los futuros, en Estados Unidos los futuros presentan movimientos positivos, destacando un alza de 0.34 del Nasdaq. Y pues en noticias corporativas sobresale el anuncio de Genova que anunció su participación en la segunda subasta eléctrica y también el anuncio de Pemex que planea reducir las plazas de directivos un 35% y también sobresale el anuncio de Aeroméxico que operará una ruta Monterrey-Detroit. Y también sobresale el anuncio de Vitro que sus accionistas aprobaron ayer la adquisición de los activos del negocio de vidrio plano de la empresa PPG por 755 millones de dólares. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias.